Más allá de estas imágenes que veíamos hace unos momentos de la grezca entre algunos mexicanos y algunos argentinos en Catar, por cierto, sin consecuencias, sin heridos, sin detenidos, los ánimos están calientes por allá. ¿En dónde estaba Messi? Dos días después y los árabes aún se preguntan por el astro argentino. El sábado empieza a jugar Messi y empieza el Mundial para nosotros. ¿Qué es el Messi? ¿Qué es el sábado? ¿Qué es el Messi? La derrota liquidó el ánimo de la afición albiceleste, por ello, el sábado más que nunca. Esta es la tendencia que circula en redes sociales y que llegó a las calles de Doha. El sábado más que nunca. El sábado de la primer final del Mundial. Tuvimos un traspié y no podemos tener otro. Más que nunca la gente de México se va a tener que volver a su casa con las manos vacías. Más que nunca. Se puede caer un país y no gana Argentina. Nos tenemos que volver todos y sería triste. El sábado más que nunca es a matar o morir. Y el sábado a matar o morir. No nos queda otra. No nos queda otra. O sea, tenemos que jugar el partido del Mundial. La única opción es ganar. La cuarta entrega de la saga México-Argentina tiene tintes de final. Bueno, pues suerte a la selección. Hacemos una pausa y regresamos con Javier Alarco. Volvemos.